... Tras días de darse a conocer el deslizamiento de edificios departamentales en el fraccionamiento La Sierra en Tijuana, Baja California, vecinos continúan a la espera de que caigan por completo. En entrevista con Frontera, comerciantes y vecinos indicaron que temen que los escombros de los edificios caigan sobre sus propiedades y pongan en riesgo sus vidas. El señor Hugo, quien es propietario de un comercio de venta de automóviles ubicado frente a los edificios, expresó que ha reubicado 20 unidades para protegerlas de las piedras que salieron volando. La Guardia Nacional no sé qué la puse, pero no te voy a mover los carros de aquí. Sí, ya me dijeron que es probable que tenga que mover los carros. ¿A partir de esta lluvia? Sí, así es. ¿Ustedes ya habían notado que se estaban deslavando los edificios? Desde el año pasado. Cada que llueve se ve que empezaba a caer tierra. Creo que la blanco con naranja tiene como 8 o 10 años y la otra tiene como 2 años. Por su parte, el joven Víctor Manuel López, quien vive frente a los edificios mencionados, expuso que desde la madrugada de lunes está preocupado por su patrimonio. Llevamos aproximadamente viviendo 2 años aquí y pues la verdad nos sentimos con la incertidumbre de que va a pasar el día que se derrumben por completo, ya que estamos viendo que sí está afectando más de lo que se veía planeado, de lo que nos habían comentado las autoridades de protección civil. ¿Qué les habían dicho en un inicio? Pues nos habían dicho que la probabilidad era de que llegara nada más a tapar el medio carril de la carretera, pero ahorita estamos notando que la tierra ya está avanzando un poco más de lo que nos habían dicho o sugerido ellos y pues ya nos causa incertidumbre y preocupación. Como pueden darse cuenta, hay una tienda que se dedicaba a vender puertas, ventanas y cosas de cristal. Tenemos miedo de que a la hora de que se derrumbe todo, los pedazos de vidrio salgan volando hacia acá y puedan afectar a alguna persona que vaya transitando por la vía. Le hacemos preguntas para obtener alguna respuesta respecto a hasta dónde va a llegar, qué se va a ver afectado, si debemos evacuar nuestros lugares donde estamos viviendo y así. Estamos muy como al pendiente de todo. Igual en las noches, pues a veces procuramos ver qué va a pasar o igual para no dormirnos con la incertidumbre o… ¿Duermen intranquilos? Sí, exactamente. Ya nuestro sueño se ve afectado. Aunque las autoridades colocaron un muro de protección sobre el boulevard Coctemoc Sur, residentes dicen tener miedo al caminar por la zona, por lo que extremaron sus propias medidas de seguridad para así reducir los daños y peligros, sobre todo porque las lluvias podrían acelerar el derrumbe de los edificios. Ese detalle, como que el gobierno tendría que haberlo visualizado un momento antes y no esperar a que pase desgraciadamente una tragedia. Se está derrumbando, cada vez que llueve caen unas piedras como de este tamaño, pues imagínate, caen en el techo, es de madera y pues imagínate, caen en la herida. Protección Civil y la Guardia Nacional estuvieron monitoreando la zona y controlando la circulación vehicular, pidiendo a los transeúntes evitarla. También se observó que la circulación vehicular se alentaba porque los conductores se tomaban el tiempo de grabar el desastre con sus celulares. Muy bien, ahora déjanos saber en los comentarios qué opinan sobre esta noticia. Con información de Ashley García y Kenia Reyes, imágenes de Jaciel Acevedo y edición de Roberto Delgado para El Imparcial.